A ver si esta se la saben, ¿eh? Yo creo que mi mamá sí se la sabe. Sin vos no soy ni seré, más que un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar y que vos ya sabés. Sin vos no puedo ser, más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido. Vení para acá y no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Casi no lo puedo creer. Tengo el alma congelada, siempre percibiéndote. Mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ser, más que un montón de nada. Y nada, nada, que son ruinas que me aplastan. ¡Vamos! No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Sin vos no puedo ser, más que un montón de nada. Sin vos no puedo ser, más que un montón de nada. Y nada, es demasiado poco y no me alcanza. Rápido, vení para acá. No me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Muchas gracias. Aplausos.